Ya no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces, me voy sin decirte adiós. Trágate todita sus mentiras, búscate otra niña con la ilusión. Tendré algo mejor, te mandaré una postal, y al final la luz me trajo a la salida, y por fin te puedo olvidar.